El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF prepara la celebración del Día de la Erradicación del Trabajo Infantil. Así lo comunicó a la prensa local uno de los funcionarios de la entidad, quien hizo un llamado a la empresa privada y comunidad en general para prestar la debida atención al no empleo de menores de edad como trabajadores. Desde sus centros de trabajo, tratando de verificar los derechos de los niños, tratando de observar que los niños no trabajen. La plaza de mercado, invitamos también a las tiendas y que no se aprovechen de esos niños. Miren, en el mundo son más de 270 millones de niños que están trabajando. Según el funcionario, se reconoce que en la jurisdicción del territorio municipal podrían haber menores vinculados al trabajo. En San Gil, donde más se observa el trabajo de los niños es en el campo y a veces son más remunerados. Entonces queremos que todos y todas se vinculen a esta actividad. Puede ser desde su empresa, no necesariamente tiene que acercarse al bienestar familiar. La población infantil en el mundo debe gozar de todos sus derechos. Así rezan el llamado y pronunciamiento de las organizaciones internacionales que abogan por la protección del menor, citó el vocero del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los niños son el futuro de Colombia, los niños son el futuro de San Gil y tenemos que brindarles amor, cariño y sobre todo protección. Entonces, nuevamente los invito desde sus trabajos a participar del Día de la Erradicación del Trabajo Infantil.